¡Vamos! 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 Amigos, así se saca la mentada chicharra de mar Para comer también sirve, es especial para montárselo Con mantequilla, una britanga con mantequilla y un poquito de consomé ¡Vámonos! ¡Venme con frances! ¿Lo ha probado? ¿Lo ha probado usted? Yo ya la probé, son ricas y ricas Estamos aquí en Playa Tibides Vamos a ver qué sale, qué nos aparece ¡Qué lindo que era! ¡Jueguelo! ¡Jueguelo! ¡Téngalo ahí! ¡Téngalo con calma! ¡Vamos papi! ¡Jueguelo con calma! ¡Jueguelo! ¡Tiene rato para jugarlo ahí! ¡Jueguelo! 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 ¡Jueguelo ahí al Chapalión! ¡A Chapalión! ¡Jueguelo! 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 ¡Pas el otro T15, 2016 ¡Jueguelo! ¡Jueguelo! ¡jor eso! ¡Jueguelo! ¡jerguelo! aquí pesca tibides con chicharra de más nada más le cuento vaya animalejo papito ese pampa no pelea y el resto es cosa como lo vio la pelea